Hace algunos años, me mudé a un pequeño vecindario tranquilo en las afueras de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. Una casa acogedora, vecinos amables y un ambiente apacible. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que mi vecindario escondía oscuros secretos que aún me atormentan en mis pesadillas. Mi primer encuentro extraño fue con la familia que vivía al lado de mi casa. Eran una pareja mayor, el señor y la señora Thompson. Siempre me parecieron un poco inquietantes. Nunca los vi sonreír y siempre parecían tener una mirada penetrante en sus ojos. Durante las noches, podía escuchar sus extrañas discusiones a través de las paredes. Los tonos de voz eran agudos y llenos de ira, pero nunca lograba distinguir las palabras exactas. Una noche, mientras observaba por la ventana, vi algo que me heló la sangre. El señor Thompson estaba en su jardín, cavando un agujero profundo bajo la luz de la luna. Sus movimientos eran rígidos y casi automáticos, como si estuviera poseído por algo siniestro. Pasé horas observando desde mi escondite, pero lo que sucedió a continuación me dejó sin palabras. El señor Thompson sacó de su casa una serie de objetos extraños y los arrojó al agujero. Eran muñecas rotas, juguetes viejos y fotografías rasgadas. Cada objeto caía con un sonido siniestro, y el señor Thompson murmuraba palabras ininteligibles mientras continuaba con su tarea macabra. Me di cuenta de que algo terrible estaba sucediendo, pero tenía demasiado miedo para actuar. A medida que pasaban los días, la situación empeoraba. Otros vecinos también comenzaron a mostrar comportamientos extraños. El señor Thompson, que vivía al final de la calle, solía pasear por su jardín en plena noche, hablando con alguien invisible. Los niños del vecindario ya no reían y jugaban en las calles. En su lugar, los veía sentados en sus porches, en un silencio incómodo, con miradas vacías. Decidí investigar más a fondo y descubrir qué estaba ocurriendo en mi vecindario. Una noche, me aventuré sigilosamente a través de los jardines, evitando las miradas de los vecinos. Escuché susurros y risas inquietantes que se filtraban desde las casas. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas y no permitían ver el interior. Finalmente, llegué a la casa de la señora Thompson. Me acerqué sigilosamente a su ventana y miré al interior. Lo que vi me dejó sin aliento. La sala de estar estaba llena de muñecas mutiladas y fotografías antiguas de los vecinos del barrio. La señora Thompson estaba sentada en una silla, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, tarareando una melodía lúgubre. En ese momento, una fría sensación recorrió mi espalda y supe que había sido descubierto. La señora Thompson giró su cabeza hacia la ventana, con una sonrisa desquiciada en su rostro. Sus ojos, desprovistos de vida, se clavaron en los míos, como si pudiera leer mis pensamientos. Me quedé paralizado por el miedo, incapaz de moverme mientras ella se levantaba lentamente de la silla. Entonces, de repente, todas las luces de la casa se apagaron. La oscuridad envolvió el vecindario, y sólo pude escuchar los pasos sigilosos de la señora Thompson acercándose a la ventana. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí nuevamente, ella había desaparecido. Decidí huir de aquel vecindario maldito. Empaqué lo esencial y me escapé en medio de la noche. Mientras conducía por las calles desiertas, una sensación de alivio me invadió. Pensé que finalmente estaba a salvo, lejos de la pesadilla que había vivido. Sin embargo, mi alivio fue efímero. Unos días después, al leer el periódico local, vi un titular que me heló la sangre. Misteriosos asesinatos en el vecindario tranquilo. La foto en la portada mostraba la casa de los Thompson, rodeada de cintas de precaución y patrullas policiales. Según los informes, los cuerpos mutilados de los vecinos fueron encontrados en el jardín trasero de la casa de los Thompson. Los detalles eran escalofriantes. Muñecas cosidas con partes humanas, fotografías macabras y una habitación secreta llena de recuerdos perturbadores. Las autoridades no encontraron rastro alguno de los Thompson, quienes parecían haber desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, me persigue la sensación de que algo oscuro y malévolo acecha en los rincones más profundos de los vecindarios aparentemente tranquilos. Nunca más podré confiar plenamente en mis vecinos, ni siquiera en aquellos que parecen amables y normales. Cada noche, cierro las cortinas y me quedo despierto, atormentado por las sombras que se esconden detrás de las puertas vecinas.